Arcadas es el nombre de este tierno cachorrito que llegó a México para honrar la memoria de Proteo, el valiente perro de rescate que murió en medio de las labores de apoyo tras los sismos que azotaron Turquía. Es un pastor alemán que fue donado por el pueblo de Turquía en agradecimiento a la ayuda humanitaria del gobierno mexicano. Tiene tres meses y a partir de ahora hará parte oficial de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Su entrenador será el cabo de policía militar Carlos Villeda. Me siento muy orgulloso de que tengan confianza en mí y de que vamos a ser un gran perro de rescate. Villeda explicó que aunque espera que la adaptación sea rápida, lo complicado será el proceso de aprendizaje para convertir a Arcadas en un perro de rescate como Proteo. Dos, tres meses ya está conmigo, ya va a querer todo conmigo, estar ahí al lado, no se va a querer separar de mí. Por ahora el cachorro está sometido a un programa de alimentación y medicamentos y permanecerá en cuarentena al menos por los próximos 15 días. Después espera que se incorpore a labores como la revisión en aeropuertos para empezar su socialización. Más tarde, dentro de unos ocho meses, se someterá a labores de obediencia e irá a la unidad de rescate para finalmente desempeñarse como binomio canino.